de acondicionamiento y las redes, pero ya está listo. Estamos felices de recibir estudiantes en el nuevo campus, y básicamente el nuevo campus expresa mucho lo que queremos hacer, es decir, esta formación rigurosa, miren, aquí les muestro algunas de las acreditaciones que tenemos. Algunas son obligatorias, así que no son un gran mérito, son simplemente las obligatorias que debemos tener para operar como universidad, que son BICICAD, que es el permiso del Ministerio de la Provincia, y QA, que es el órgano nacional de calidad educativa. Pero además de estos requerimientos, que ya son bastante exigentes, por cierto, como les decía al inicio, es un sistema en el cual el gobierno se preocupa de que tanto el contenido académico, como los servicios administrativos, la infraestructura, sea adecuada. De hecho, para recibir estudiantes en esta época de emergencia sanitaria, hemos tenido que pasar, como muchas otras instituciones, por una revisión muy exhaustiva de las autoridades, quienes han tenido que aprobar nuestro plan para que nosotros podamos recibir estudiantes en esta época de crisis sanitaria. Pero además de estas acreditaciones obligatorias, nosotros nos hemos acreditado por dos organismos externos, ACBSP, tal vez algunos lo conozcan, porque entiendo que hay algunas universidades en Latinoamérica y en Colombia que tienen esta acreditación. Es una organización de Estados Unidos que acredita programas académicos. Así que está hablando de la calidad de programas académicos. Y además, desde el año pasado, somos miembros de la red de ACSB, que es una organización también de Estados Unidos, que es tal vez más exigente, y que es una organización que acepta a su red de universidades solo a instituciones que cumplen con criterios académicos muy avanzados. Así que de esta manera podemos mostrarle que, a pesar de que somos una universidad pequeña, porque tenemos 3.500 estudiantes, estamos por debajo aún de los 4.000 estudiantes, tenemos una formación más personalizada, diría. Tenemos grupos normalmente de 30 estudiantes como máximo, 25 a 30. Sí tenemos acreditaciones importantes que nos hacen mostrar a nuestros estudiantes y a la comunidad educativa que nos esforzamos mucho por el rigor académico, es algo muy importante en nuestra labor. Así que, como les decía, nos enfocamos en la carrera. Tenemos una plana docente no tan grande, porque somos una universidad pequeña, aproximadamente 250 profesores, y normalmente lo que buscamos en estos perfiles es personas que tengan credenciales académicas, experiencia académica de investigación, y también experiencia en la práctica profesional, porque pensamos que eso va a enriquecer la formación de los estudiantes. Tenemos programas on campus y online. Probablemente hace algunos años esto no generaba tanto interés, pero en estas épocas en las cuales muchos quieren estudiar online, porque piensan que va a ser difícil viajar. Puede ser parcialmente cierto, pero tenemos todos los programas online, así que si alguien quiere empezar online y luego pasarse a la presencial, lo podemos hacer porque tenemos los programas disponibles en ambas opciones. Y ahora, ya quisiera hablarles un poco de los programas. Esto no es una presentación muy larga, porque no tenemos muchos programas. Somos muy especializados. Tratamos de ofrecer programas que estén relacionados con la realidad, como les decía. María Paula, ¿nuestros oyentes hoy tienen interés tanto en pregrado como en posgrado, o una revisión rápida de ambos? Sí, realmente se conectan un poco con los dos intereses. Normalmente reciben más interés en posgrados, pero en pregrado también. Bueno, les cuento un poco de todo. Y como les digo, los invito a que nos hagan preguntas. Que visiten. Si es que les interesa. Que visiten nuestro stand. Claro, también que visiten el stand. Siempre estoy ahí yo y está mi compañera Michelle, así que somos dos personas, les invitamos a que visiten el stand y a que nos hagan las preguntas. Entonces les cuento un poco de los programas. No son muchos. Como les decía. Tenemos un primer programa que es el Associate of Arts. Es un programa de dos años de duración, tal vez no tan conocido en América Latina. Y es un programa que en el sistema canadiense y de Estados Unidos equivale a los dos primeros años de formación universitaria. Así que algunos estudiantes no se sienten preparados porque no han tomado la decisión de estudiar una carrera completa. Estudian aquí los dos primeros años y luego continúan con el año 3 y 4, bien sea con nosotros o con otra institución, porque estos créditos son reconocidos. Es un Associate of Arts. Pero no significa artes plásticas, significa artes y humanidades. Así que es bastante adecuado para personas que están pensando en programas de ciencias sociales y negocios. Y ahora sí, les cuento un poco de las carreras que ofrecemos. Básicamente son dos carreras. El Bachelor of Commerce y el Bachelor of Arts en Business Communication. El Bachelor of Commerce es una carrera, diría que más tradicional. Es una carrera muy conocida en Canadá. Es una carrera que cubre todas las áreas funcionales de empresas. Es la carrera típica que una persona sigue cuando se quiere dedicar a la gestión de empresas. Así que va a estudiar finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos. Tal vez en el caso nuestro, la carrera sea un poco más numérica, un poco más cuantitativa, porque tiene una orientación un poco más hacia el lado de las finanzas y los negocios internacionales. Así que si les interesan estas áreas, quieren hacer una carrera de cuatro años, reconocida internacionalmente, y son buenos en matemáticas. Probablemente esta carrera es buena para ustedes. Es una carrera de pregrado, así que la evaluación que hace el Departamento de Admisiones pasa por evaluar el expediente académico, es decir, las calificaciones de bachillerato. Los invitamos a que vayan al Dostadis, ellos los ayudan con la aplicación de los documentos. Admisiones es una evaluación del expediente académico y les pedimos que certifiquen el nivel de inglés con IELTS Academic de 6.5 o también aceptamos otros exámenes como el Toclon. Y en este año estamos aceptando Duolingo. Todavía no sé si se va a aceptar en el 2021, pero por el momento podemos aceptar Duolingo. Y si quisieran trabajar un poco más en su nivel de inglés, también los invitamos a que vayan al Dostadis porque ellos conocen muchos programas. Algunas universidades, como la nuestra, tienen convenios de Pathways. Los Pathways son programas preparatorios universitarios de inglés que ofrecen muchas instituciones en Canadá y en otros lugares también. Así que los invitamos a que pregunten porque si están trabajando en su nivel inglés y tienen la necesidad de mejorarlo, pueden hacer el Pathway. Nosotros tenemos en la universidad también un programa de Pathway que se llama Access Program. También podemos ofrecerlo si es que ya le falta muy poco nivel para alcanzar el 6.5. Me adelanté porque los requisitos se van a ir repitiendo para los próximos programas, pero quería dejarlo claro. Y luego el segundo programa es el Bachelor of Arts in Business Communication, que es una carrera, como su nombre lo indica, también de negocios, pero tiene una orientación hacia las comunicaciones. Así que esta carrera tiene más aplicaciones en el campo del marketing, la publicidad, la comunicación digital. Así que esta es una carrera un poco más moderna, probablemente un poco más arriesgada, porque algunas personas prefieren estudiar carreras más tradicionales. Pero es una carrera que tiene un gran impacto en el mercado laboral. El sistema laboral demanda, en este momento, muchos profesionales que dominen la comunicación digital. Seguramente muchos de los que trabajan ahora en comunicación digital han estudiado otras carreras, pero cada vez más se está volviendo una labor muy especializada. Los requisitos son los mismos, dura cuatro años, los costos son los mismos. Estas carreras cuestan 69.800 dólares canadienses. Son programas de cuatro años. En este momento, quiero decir, para los que postulen en este momento y vayan a ingresar el 2021, tenemos un sistema de becas que se llama America's Tuition. Así que los invito a que pregunten, porque es un sistema de becas muy grande, casi de 60%, y no tiene requisitos muy difíciles. Básicamente los requisitos son los mismos que se tienen para la admisión. Así que yo creo que casi cualquier estudiante de América Latina puede hacer esta beca muy grande, de 60%, con lo cual es... ¿Pel latino? Sí, la verdad que queda como 28.000 dólares canadienses por una carrera completa. Es algo bastante atractivo. Así que ese es por el lado del pregrado. Por el lado del postgrado, la decisión también es sencilla porque ofrecemos un programa, aunque tiene varias divisiones, ahora les voy a contar. Ofrecemos el Master of Business Administration, que es un programa de postgrado que tiene una duración de dos años. Es un programa de administración de negocios, pero no solamente ofrece administración general, sino en el año dos, permite la opción de lo que llamamos stream, o concentración. Básicamente son tres áreas de concentración. Marketing, Finance y Leadership. Así que los profesionales interesados en estas tres áreas pueden llevar las materias del MBA y luego los electivos en estas áreas y van a conseguir una acreditación muy importante del sistema canadiense, que es el Master of Business Administration. Es una maestría de una duración de dos años que tiene una relación muy grande y una concentración muy directa con el sistema laboral. Es una maestría que permite una inserción laboral en condiciones muy favorables en el sistema canadiense. Les cuento un poco del MBA. Entonces, como les decía, tiene dos años. Así que esto permite cierta flexibilidad. Durante el año uno, los estudiantes pueden llevar las materias obligatorias. Así que aquí no tienen mucho que elegir. En el año dos, además de las materias obligatorias, tienen que optar por una actividad práctica que puede ser una práctica profesional. De hecho, en la mayoría de los casos es una práctica profesional. Y en otros casos, si no les interesa tanto la parte práctica, pueden hacer un proyecto de consultoría o pueden hacer investigación si es que están pensando en un doctorado más adelante. La mayoría utiliza la práctica porque, primero, que es una forma de poner en uso las habilidades que se está adquiriendo y también porque si uno está pensando en quedarse más adelante en Canadá, es una buena forma de tener una introducción al sistema laboral. Y eventualmente, algunos pueden convertirlo en un trabajo más adelante si ustedes tienen una experiencia satisfactoria. Y lo otro que tienen que hacer durante el año dos es llevar los selectivos. Tenemos tres áreas de concentración. Finanzas, marketing y leadership. Finanzas y marketing más o menos se explican por sí mismos. Creo que las personas que están interesadas en estas áreas ya saben que en marketing van a haber marketing digital, en marketing estratégico, si van a llevar finanzas, van a haber análisis de acciones, sistemas financieros internacionales. Creo que lo podemos especificar si es que alguien está interesado, pero básicamente el criterio que tenemos es el de profundizar en estas áreas y también ofrecer posibilidades de certificación. Por ejemplo, tenemos un convenio con el Digital Marketing Institute y los selectivos de marketing se pueden convalidar como certificaciones profesionales en el Digital Marketing. Esto es bien interesante. Creo que lo más, lo que es diferente es el área del leadership. No somos los primeros, pero somos una de las primeras instituciones que ofrecemos un énfasis en habilidades blandas de dirección. Liderazgo significa que van a profundizar en habilidades blandas. Así que esto puede ser una buena combinación para algunas profesiones. Por ejemplo, para los ingenieros. Una carrera de ingeniería con la cual se tiene habilidades analíticas y técnicas. Se combina con un máster en administración que tiene habilidades de gestión y si uno lo refuerza con habilidades blandas, seguramente va a tener una posición mucho más llamativa en el mercado laboral. Porque los empleadores van a encontrar un profesional que combina habilidades blandas con habilidades analíticas y eso probablemente es lo más indicado para pensar en una carrera directiva. No es solamente para ingenieros, pero más o menos es una idea de una ruta profesional que es bastante visual en nuestra universidad. Entonces, son tres áreas de concentración. Finanzas, marketing, leadership. Otra ventaja que tiene el MBA es que tenemos un convenio con ACCA, la Asociación Global de Contabilidad. Así que para contadores que quieran hacer una MBA, también tienen una ventaja importante que es que las materias de finanzas y de contabilidad se convalidan como papers de ACCA. Yo sé que los que no son contadores no van a saber qué es un paper de ACCA, pero básicamente el sistema de acreditación contable de ACCA está compuesto de 13 papers. Así que si cursan el MBA ya van a tener cuatro aprobados automáticamente. Para contadores también es una muy buena opción. María Pablo, han estado entrando preguntas. No sé si quieras que interrumpa para responder alguna pregunta o continúo y las dejamos para después. Continúa. Aquí yo he estado respondiendo las preguntas. Puedes continuar y ahí las vamos resolviendo a medida que salgan porque son de diferentes cosas. Ah, perfecto. Bueno, tal vez las vaya respondiendo incluso. Exacto. Entonces el MBA es un programa que tiene requisitos diferentes de admisión. El requisito de inglés es el mismo que ya les conté para el programa. 6.5 en IELTS, Topol, Duolingo o los Pathways. Pero aquí la decisión de admisión debe estar basada en el expediente académico y en el expediente profesional. Así que para evaluar el expediente académico les vamos a pedir las calificaciones de la carrera universitaria, del pregrado y de los otros postgrados que hayan cursado que pueden ser especializaciones o maestrías. y luego vamos a hacer una evaluación del expediente profesional. Vamos a pedirle una hoja de vida muy detallada en la cual nos cuenten no solo en qué trabajaron, cuál fue el título, cuál fue el cargo, en qué empresa, sino más bien que nos expliquen cuáles han sido sus logros profesionales. En principio el MBA es para profesionales con tres años de experiencia profesional. Digo en principio porque hay algunas excepciones. podemos admitir estudiantes que tengan menos de los tres años siempre que cumplan con algunas condiciones y también tenemos un programa preparatorio así que algunos que no cumplan con todas las condiciones de experiencia profesional pero que tengan buenos expedientes académicos pueden ser admitidos con la condición de que funcionen este preparatorio que se llama MBA Foundation y que tiene una duración de tres meses. Entonces el MBA dura dos años. el costo del MBA es de 35.100 dólares canadienses. También tenemos el sistema de America's Bursary que se aplica para el MBA con lo cual el costo se reduce a 23.400 dólares canadienses. Así que los invitamos a que consideren esta opción a que nos hagan preguntas porque el MBA es un poco más complejo porque atrae a profesionales de distintas disciplinas no solamente a profesionales de la administración y de la ingeniería también puede ser útil para personas que vienen de carreras diferentes y que están pensando en una carrera de liderazgo no solamente a nivel de empresa sino en general una carrera de liderazgo. Así que los invitamos a que nos pregunten sobre el MBA que creo que he tratado de cubrirlo en lo principal. Ya les adelanté un poco de las admisiones así que no me voy a detener mucho en esto hay una serie de documentos que les pedimos exámenes de inglés sus asesores en los TAD los pueden ayudar a completar esa información y a tener una aplicación exitosa. En efecto es una de las preguntas ¿cuáles son los requisitos? Lo he ido viendo parcialmente pero básicamente les pedimos un formulario de aplicación que lo pueden conseguir a través de los TARIS los expedientes académicos que actualmente son diploma y reportes de calificaciones en original y traducción al inglés la hoja de vida si fuera el posgrado la copia del pasaporte y la evidencia de nivel inglés eso lo es es un proceso bastante sencillo también les adelanto un poco nuestro sistema de becas así que ya no me voy a detener más varían del 35% en el MBA al 60% en el pregrado así que los invitamos a que postulen y que accedan a estas becas algo importante de la universidad es que somos una universidad que tiene un departamento de career development que hace un muy buen trabajo y que nos permite obtener resultados que les voy a mostrar más adelante que esta ya es una de las últimas diapositivas que les voy a mostrar career development services es un departamento que trabaja con los estudiantes para que desarrollen habilidades de empleabilidad así que como cualquier departamento de empleabilidad organiza una feria de empleos organiza talleres para que los estudiantes puedan hacer una buena hoja de vida y una buena un buen coverlet para sus postulaciones pero hace cosas que también son más interesantes que es organizar talleres de empleabilidad por ejemplo organiza hace coaching personalizado para que los estudiantes desde el inicio de sus programas que pueden ser pregrado o postgrado empiecen a planificar cuál es el trabajo al que quieren acceder y vayan cumpliendo con todos los requisitos a veces tendemos a pensar que solamente el diploma y el título académico van a ser útil pero en un sistema tan competitivo como el canadiense uno tiene que cumplir otros requisitos por ejemplo tiene que aprender el software que se utiliza en el trabajo que va a realizar algunas veces es necesario certificarse si va a trabajar en marketing digital debe tener una certificación de digital marketing si va a trabajar en gestión de riesgo financiero debe certificarse como profesional de riesgo financiero así que es bueno planificar eso desde el inicio porque si uno lo planifica va a terminar el programa va a tener el diploma y va a tener todas las habilidades necesarias para cumplir con éxito su meta de conseguir un empleo algo interesante del sistema canadiense es que existe el post-raded work permit que es un permiso de trabajo al cual pueden acceder los egresados de un cierto tipo de institución que son las designated learning institutions el 87% de nuestros estudiantes optan por el post-raded work permit así que no sé si todos se queden al final después de un tiempo no podemos seguirle la pista a todos pero sabemos que muchos hacen una carrera en Canadá utilizan esta ventaja para pasar sus tres primeros años después del programa y empezar a trabajar así que los invitamos a que lo consideren como les decía dentro de la universidad tenemos un departamento de career development que trabaja para que ustedes mejoren su empleabilidad y los resultados son muy buenos aquí tal vez esté un poco pequeño no sé qué dispositivo estén usando pero si es un celular probablemente no lo van a leer pero les puedo recordar un poco de los datos que tenemos aquí el 67% de nuestros egresados tiene un trabajo ya de tiempo completo al mes de haberse graduado el 88% tiene trabajo a los tres meses de haberse graduado y el 100% tiene trabajo de tiempo completo a los seis meses de haberse graduado así que esto es un indicador de éxito pero no es un éxito de la universidad por supuesto sino que es un éxito de los estudiantes que se han preocupado por desarrollar sus habilidades de empleabilidad no solamente por tener el diploma sino por desarrollar habilidades de empleabilidad prepararse bien para los procesos de reclutamiento de las empresas todos sabemos lo difícil es buscar un trabajo y en un país como Canadá en el cual hay exigencias muy altas esto habla muy bien de que nuestros estudiantes lo hacen de la manera correcta aquí comparto una lista de las empresas que reclutan a nuestros estudiantes van a ver que son empresas muy importantes Siemens Apple Scotiabank Royal Bank of Canada Walt Disney Danone muchas empresas de distintos sectores incluyendo constructoras tecnológicas SAP así que creo que esto habla bien del esfuerzo que hacen nuestros estudiantes estudiantes así que ya me voy acercando al final los invitamos a que postulen a que reciban la beca a que contacten a Gustav que ellos nos conocen muy bien y los asesores seguramente van a poder ayudarlos a cumplir con todas sus metas y sé que estos meses no han sido fáciles hemos pasado por mucha incertidumbre las universidades también hemos pasado por incertidumbre como cualquier otra institución pero estamos ya más tranquilos porque sí ha sido una época difícil y seguramente seguirá siendo difícil por muchos meses y tal vez años pero dentro de Canadá las universidades hemos pasado por procesos que nos han permitido ofrecer cierta seguridad a los estudiantes ya estamos recibiendo estudiantes como les digo en nuestro campus ya tenemos estudiantes internacionales viajando en las últimas dos semanas ya hemos tenido estudiantes de Colombia de Ecuador de Perú que han viajado porque es posible viajar a Canadá instalarse hacer una cuarentena y poder pasar directamente a realizar las clases presenciales que es algo que todos extrañamos en la universidad yo sé que algunos quieren formarse de manera online pero muchos otros tenemos esta idea de que queremos compartir con los compañeros disfrutar de un campus como el que hemos visto con todas las facilidades que puede ofrecer para pasar una buena experiencia académica y también una experiencia de vida que muchos es lo que estamos buscando hacer algo diferente aprender no solamente lo que se nos enseña en las clases sino también aprender de la interacción con los compañeros y de una sociedad diferente un país que tiene criterios diferentes y de la cual podemos aprender así que por todas esas razones los invito a que consideren a Universidad de Canadá como una opción para su futuro profesional somos una universidad como les digo no tan grande no tan antigua pero sí somos una universidad moderna y que busca ayudar a que los estudiantes tengan un desarrollo profesional importante así que los invitamos a que nos hagan preguntas a que luego nos visiten en el stand y a que nos consideren como una opción para su futuro perfecto muchísimas gracias entonces ahora aquí pasemos a resolver las preguntas también es como un repaso de las cosas que pues dijiste en la presentación pero digamos primero hablemos de los requisitos de inglés entonces el estudiante tiene la opción de presentar los exámenes de inglés si tú los puedes repetir y si no también estaría la opción de poder hacer inglés con ustedes también si les repito los exámenes aceptados básicamente son cuatro exámenes IELTS academic y el requisito que pedimos en IELTS academic es 6.5 en el overall con no menos de 6.0 en writing el segundo examen es el TOEFL y pedimos un mínimo de 88 con no menos de 20 en las bandas el tercer examen es el PTE pero la verdad que no es tan no es tan no es tan reconocido no se puede tomar tanto en América Latina así que no lo voy a pasar y el cuarto es el Duolingo que exigimos 110 de puntaje en el Duolingo el examen Duolingo es aceptado durante el 2020 es decir si van a postular para el 2021 pero presentan su postulación en el 2020 se acepta Duolingo para el 2021 aún no tenemos la validación de las autoridades estamos en ello seguramente les podemos avisar y si no cumplen el requisito de inglés tienen distintas distintas opciones si es que tienen el examen cualquiera de esos exámenes pero con calificaciones menores a 6.5 podemos presentarles la opción de hacer el Access Program University Access Program es un programa de la Universidad de Inglés que tiene una duración de 3, 6 o 9 meses dependiendo del nivel de cada estudiante el costo es de 4.950 dólares canadienses por cada trimestre así que yo sé que son clasificaciones muy personalizadas pero básicamente si tuvieran 6.0 o su equivalente en otros exámenes deben tomar un trimestre si tuvieran 5.5 dos trimestres si tuvieran 5.0 tres trimestres hasta que se nivelen sí hasta conseguir el 6.5 correcto y la otra opción si es que no quieren hacerlo con nosotros lo pueden hacer con cualquiera de las instituciones aliadas son muchas son alrededor de 15 instituciones con las que tenemos convenios así que los invitamos a que pregunten con Bluestades porque aquí si las opciones son mucho más amplias y la variedad es mayor Sí, los invitamos de verdad a visitar nuestro stand a visitar su caso específico nosotros damos acá toda la información pero el caso real su nivel de inglés pues es diferente entonces pueden hablar con nosotros en el stand nos preguntan también al finalizar el MBA ¿se puede aplicar a la visa post-studies? ¿me ponen? Sí, correcto se puede de hecho antes de terminar durante los tres últimos meses del programa ya se puede aplicar si bien es una es una decisión migratoria suele ser un permiso de tres años y luego del primer año de utilización de esta visa uno si cumple las condiciones ya puede solicitar la residencia pero la respuesta es sí se puede solicitar un post-studies de tres años Es lo que muchos de nosotros como estudiantes internacionales buscamos poder estudiar que nos dé la oportunidad de trabajar posteriormente en nuestros estudios y mediante eso aplicar el canon de la residencia Correcto Me preguntan como Génesis nos pregunta ¿cómo podría aplicar a una beca? Sí al momento de postular te vamos a pedir completar un formulario que puede ser físico o puede ser online a través del cual solicitas la beca y te pedimos cierta información que se parece mucho a la aplicación así que no es un proceso complicado yo diría que es casi automático en el momento de aplicación tenemos las instrucciones para que solicites la beca Perfecto o sea ya es o sea cuando uno aplica al ser latino puede aplicar como que aplica a la beca Correcto Me preguntan esto también lo habías comentado pero me gustaría saber los requisitos del posgrado Sí es una evaluación que pasa por el expediente académico y el expediente profesional lo que sucede es que hay criterios que tienen excepciones por eso es muy difícil hablar de un criterio único pero básicamente te pedimos un expediente académico con calificaciones superiores en la universidad superiores significa esto va a ser un poco difícil van a tener que hacer una regla de 3 pero básicamente un promedio mayor a 3 sobre 4.3 porque la calificación máxima me parece que en el sistema de 1 al 5 es como un 3.8 un 3.9 digo en principio porque si alguien tuvo una calificación menor pero luego empezó a trabajar y ya tenía un desarrollo profesional muy atractivo va a ser aceptado no es un impedimento es como el perfil completo del estudiante es el perfil completo no es un no hay una respuesta única en este momento depende mucho de lo que uno haya hecho profesionalmente y la otra parte es la parte académica como les digo pedimos 3 años de experiencia profesional sin embargo hay excepciones si alguien tiene muy buenas calificaciones y tiene una experiencia profesional corta pero atractiva también puede ser admitido con menos de 3 perfecto otra pregunta de los enfoques que hablabas del MBA uno de ellos puede ser en trabajo inmobiliario no tenemos algo tan específico no tenemos algo tan específico como trabajo inmobiliario son aspectos más generales son finanzas marketing de hecho en finanzas puede haber algo de alguna materia electiva del mercado inmobiliario pero no es una concentración y sería tomar un enfoque en marketing en los diferentes enfoques para el mercado en el trabajo inmobiliario si probablemente hacer el trabajo hacer la práctica profesional y la tesis en el mercado inmobiliario aplicando el conocimiento no sé si existe algo tan específico la verdad que tengo muchos años trabajando en el sistema educativo y no recuerdo una maestría con concentración en mercados inmobiliarios tal vez alguna universidad muy especializada lo que sucede es que el sistema canadiense es un sistema que trata de responder a las necesidades del mercado laboral tiene una relación muy directa con el mercado laboral así que probablemente si existes en una institución que está en una ciudad donde está la sede del mercado inmobiliario pero la verdad debe ser algo muy específico perfecto John nos pregunta yo cuento con grado de bachiller en ingeniería de telecomunicaciones ¿puedo llevar el MBA? sí correcto claro que sí si tienes bachiller en ingeniería de telecomunicaciones puedes llevar el MBA el bachelor es el equivalente al bachelor así que es el requisito mínimo para acceder al MBA y tenemos profesionales en telecomunicaciones así que sí creo que te serviría mucho sería un buen complemento a esta carrera te invitamos John también nuevamente a visitarnos al stand y revisar tu caso concretamente y podemos pues revisamos todo y con tu perfil nos preguntan también él sobre la preparación o el foundation el curso anterior que se podría hacer antes de empezar el programa de educación superior sí el foundation es un programa que como les decía normalmente admisiones puede pedirlo a un estudiante que no cumple con todas las condiciones pero que tiene un perfil académico con el cual podría complementar el foundation y llegar directamente al programa académico es solamente para la maestría no es válido para el pregrado solamente para la maestría yo no me preocuparía tanto en este momento porque no es un programa para todos depende mucho del perfil específico así que luego de una revisión con BlueStatic podíamos ver si es necesario o si parecería necesario porque finalmente es una decisión que tome el departamento de admisiones no la podemos adelantar no la podemos prever exacto aunque hay ciertos criterios obviamente sí es que hay que ver cada persona aparte quería sobre la ciudad más como tal opciones de residencia se ofrecen con University of Canada ¿cuál es? somos una universidad urbana no tenemos una residencia propia pero sí tenemos servicios para apoyar a los estudiantes en la búsqueda de vivienda básicamente tenemos tres opciones la primera es la residencia universitaria existen muchas de las universidades que estamos en las zonas urbanas lo que hacemos es que compartimos tenemos convenios con residencias así que sí tenemos este servicio los estudiantes más jóvenes alguna vez se optan por el Homestate también tenemos opciones de Homestate a través de convenios y finalmente tenemos la opción más utilizada más económica que es la que cada estudiante comparta con sus compañeros nosotros dentro de la página de la universidad nos invitamos a que si les interesa específicamente este tema entren a la página de la universidad tenemos una pestaña que se llama Accommodation y tenemos un motor de búsqueda dentro de la página de la universidad aquí van a poder ver un poco de costos zonas creo que si están ya preocupados por eso esto les puede dar cierta tranquilidad de que hay opciones de distintos precios en distintas zonas de la ciudad nos tenemos más preguntas John nos pregunta buenas tardes pregunta yo estudié administración de empresas en la universidad que realicé el programa me homologó el tecnólogo ¿hay un problema con ese caso? no ninguno si ya has tenido si tienes el título profesional le hacemos una revisión te pedimos los dos diplomas el diploma del tecnólogo el diploma del del profesional y te pedimos las calificaciones de los no sé cuánto había durado tu carrera completa entre tecnólogo y profesional probablemente cuatro a cinco años te pedimos las calificaciones de toda la de toda la de toda la ruta de formación perfecto Hernán nos hace una pregunta importante si aplico antes del 31 de diciembre y se hubiera aceptado el MBA ¿cuándo sería el inicio de clases? ah bueno es una buena pregunta es bastante flexible el ingreso del 31 de diciembre es el deadline para las postulas para los que vayan a empezar en abril nuestro siguiente ingreso es en enero luego volvemos a empezar en abril empezamos en julio y empezamos en octubre como muchas universidades el intake más grande es el de octubre pero también tenemos muchos estudiantes que empiezan en enero abril y julio así que tenemos bastante flexibilidad listo super y aquí ya salimos con la última pregunta ¿existen opciones de financiamiento para el MBA? dentro de la universidad no ofrecemos financiamiento lo que sí ofrecemos es la posibilidad que se pague de manera correlativa a los programas que se están cursando la maestría cuesta 23 mil dólares canadienses normalmente el año 1 cuesta 14 mil el año 2 9 mil y se puede pagar de manera progresiva por trimestros perfecto bueno entonces creo que esto sería todo por ahora obviamente salen más preguntas esto es como un breve resumen de todas las opciones de estudio que ofrece University Canada West los invitamos a que nos inviten en el stand nosotros estaremos aquí durante todos los días de la feria hasta el viernes la idea es que aprovechen que estamos acá disponibles para poder resolver todas sus dudas los invitamos a que sean parte de University Canada West y tomen las oportunidades de beca importante para estudiantes latinoamericanos y disfruten de su vida en Vancouver es una ciudad súper linda si están espantados por el frío ahí no hace tanto frío así que pues bueno los esperamos y muchas gracias Rafael por todo tu tiempo y por explicarnos todos los programas gracias María Paula gracias a los tales y gracias a todos los estudiantes que nos siguen espero que la información haya sido interesante y aquí vamos a estar como dices en esta semana de feria compartiendo lo que necesiten perfecto bueno saludos y los esperamos en los próximos webinars en caso que estén interesados acá pues los invitamos a que vean el programa hoy tenemos otros cinco webinars hay otro también que empieza a las cuatro con Australia diferentes destinos y yo misma también voy a hacer un webinar más tarde entonces revisen el listado de los webinars disponibles saludos adiós saludos 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 Gracias por ver el video.